¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Barley. Y siguiendo con las recetas de esta temporada de sufrina, hoy vamos a preparar unos deliciosos palitos de pan con queso parmesano. Son muy fáciles de hacer porque los vamos a hacer con pasta faldrada que ya vamos a comprar hecha. Bueno, estos son muy fáciles de hacer, además aparte de hacer los palitos de pan, podemos hacer como galletitas para los canapés. Si vieron el video de ayer, bueno, para hacer unos canapés quedan deliciosos. También podemos hacer con esta misma masa, la misma preparación, unos riquísimos frutones como para acompañar las cremas que se acostumbran así en la cena, que primero te dan tu cremita de algo, entonces unos frutones de estos están deliciosos. Ya van a ver, es tan fácil y le podemos dar mucha variedad a esta receta. Así que vamos a empezar con esta receta que son tres por uno, vamos a hacer palitos de pan, galletitas para canapés y crutones. Bueno, y lo que vamos a necesitar es obviamente pasta hojaldrada, esta ya la compré hecha, la pueden comprar en cualquier panadería o supermercado, y yo voy a utilizar un kilo de pasta hojaldrada. También necesitamos huevo, aquí tengo un huevo completo, probablemente nos haga falta, si nos hace falta, abrimos otro. Por acá tengo dos cucharaditas cafeteras de orégano seco, una cucharadita cafetera de tomillo seco, perejil fresco picado, y este es queso parmesano rallado o molido, y fue un bote de 85 gramos. Un poco de sal, y finalmente harina de trigo de todo uso, esto es nada más para extender la masa. Bueno, y primero voy a trabajar con la mitad de la masa, calculando la mitad. ¿Ya ven dónde está el doblez? Bueno, vean, la voy a cortar así, porque como ustedes saben, yo vivo en Acapulco, entonces esta masa se tiene que trabajar rápido, si es que viven en un clima caliente como este. Por eso lo voy a hacer en dos partes, y la otra mitad la voy a conservar en el refrigerador. Bien, vamos a empezar estirando la masa, espolvoreamos suficiente harina sobre la mesa, también sobre la masa, y con un rodillo simplemente vamos a extender la masa. Del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. Si sienten que su masa se empieza como a pegar, sobre todo de acá arriba, que es donde yo estoy sintiendo, hay que agregar un poquito más de harina, y siempre verificar que no se esté pegando de abajo. Bien, así, extendemos la harina para que no se nos pegue, y seguimos extendiendo. Bueno, ya que está bien extendida, vean, quedó delgadita, quedó, pues no sé, de unos cuantos milímetros de grosor. Voy a retirar el exceso de harina que tiene por aquí arriba. Y miren, al huevo le voy a poner un chorrito de agua, que será como una cucharada sopera de agua. Lo batimos así rápidamente. Y ahora vamos a untar toda la superficie de la masa con huevo. Ahí así, ya que tenemos esto así, no es necesario que esté súper lleno de huevo, o sea, es una capa ligera. Entonces, aquí en el queso voy a echar el perejil, el tomillo y el orégano, y también un toquecito de sal. Porque ya saben que el parmesano es saladón, entonces no es necesario tanta sal. Mezclamos muy bien, y esta mezcla simplemente la vamos a espolvorear. Con el huevo se va a pegar, se va a pegar a la masa. Miren, como que presionamos un poquitín para que se pegue bien, bien a la masa. Y ahora, así como está, la vamos a voltear. Se le va a despegar un poco lo que le acabamos de echar, pero no importa. Y vamos a echar un poquito de harina aquí. Y la volteamos. Y repetimos la operación, untamos de huevo. Y espolvoreamos con la mezcla de queso y hierbas. Y ahora, con un cortador de pizza o con un cuchillo, vamos a ir formando los palitos. Miren, más o menos de... O sea, que no queden muy anchos. Será de un centímetro, tal vez. Y ahora, miren, aquí tengo una charola para horno. Y lo único que vamos a hacer es tomar cada tirita así. Y la vamos a ir girando en espiral. Así sobre. Que quede así como un espiralito. Y ya ven que tiene de los dos lados, le pusimos queso y hierbas. Entonces, esto va a quedar bien, bien sazonado todo el palito de pan. Vamos a tomar otro. Y lo hacemos espiral. Y este que no, que quedó mucho más largo. Entonces, nada más le cortamos por aquí y por acá. Y estos pedacitos igual se pueden hornear, ¿eh? Miren, ya corté unos aquí para que me queden más o menos del largo que necesito, según mi charola de horno. También le vamos a cortar acá a la orilla. Y esto no lo vamos a tirar. Esto se puede hornear perfectamente igual. Y van a quedar como los crutones que vamos a hacer. Y miren, ya tengo aquí todos los palitos hechos. Ahora los vamos a hornear a 180 grados centígrados hasta que veamos que están doraditos. Ya saben que el tiempo de horneado puede variar según el horno de cada quien. Y miren ustedes qué chulada. Después de 17 minutos, 17, 18 minutos más o menos en mi horno, estos palitos ya están. Y vean, por acá tengo los recortes. Ya vieron que también quedaron divinos. Y esta, como vieron, nunca le pusimos nada a la charola. No la engrasamos ni nada. Porque esta masa no se pega. No se pega para nada. ¿Ya vieron? Miren. Miren, si los damos vuelta. Vean, también por abajo se doraron precioso. Vean. Vean qué ricura. Bien, ya tenemos la masa extendida. Igual de unos cuantos milímetros. Tiene que quedar delgadita, ¿eh? Y ahora vamos a untar con el huevo. Miren, con un solo huevo nos va a alcanzar para toda la masa. Porque esta parte de la masa con la que vamos a hacer las galletitas y los crutones, nada más va espolvoreada de queso y hierbas de un lado. Entonces, nada más por arriba. Teniéndolo así, espolvoreamos con queso y hierbas. Y miren, la cantidad que hicimos de queso y hierbas también alcanzó exactamente para el kilo de masa. Y ahora, esto es importante, vamos a picar toda la masa con un tenedor. Porque en este caso no queremos que crezca tanto la masa. Esto ya tiene que ser en este momento, después de agregarle el queso y barnizarla con el huevo. Porque si lo hacemos antes de barnizarla con el huevo, no tiene caso picarla porque el huevo va a tapar los orificios. Y ahora yo para las galletitas que podemos usar para canapés y eso, voy a utilizar un cortador de galletas, más o menos de este tamaño, que no queden tan grandes porque van a ser como para canapés, cosas así, bocadillos pequeñitos. Y esta parte la voy a hacer en cuadraditos, ya les dije, para los crutones. Ya le puse harina al cortador de pizza. Entonces aquí simplemente vamos a hacer unos cuadritos. Miren, ya terminé de pasar las galletitas a la charola y obviamente que con estos cortes, con los recortes que quedan, también se van a hornear. Si quieren los pueden cortar porque este ya sería algo complicado volver a juntar la masa y todo porque ya tiene el queso y las hierbas. Pero esto se puede usar perfectamente como para pequeños pedacitos de pasta hojaldrada así, sazonada para algún dip o algo así, un table que estén todos como que picando ahí. Bueno, está buenísimo. Entonces, nada de esto se desperdicia y lo vamos a hornear también. Y miren, aquí tenemos estos, las galletitas. Es que creo que en la cámara no se aprecia el color que tienen tan doradito y las hierbas. Vean el color tan doradito y las hierbas, el queso. Bueno, estos quedaron fantásticos también. Y ahora vean estos, los cuadraditos que son los crutones. Estos quedaron también fantásticos. Y ya ven que pudimos hacer unos crutones deliciosos, llenos de sabor. Y ahora sí, la probadera de estas deliciosas galletitas, crutones, palitos de pan. Vean esto que ricura. Están recién saliditos del horno y los palitos de pan también. Si supieron a lo que huele. No, huele delicioso, huele de exquisitos. Ya estamos en maratón de recetas y ya vamos por la tercera probadera. Vean estos palitos como quedaron. Vean esto. O sea, nada más imagínense, huele delicioso. Son unas maravillas chivas. Vean. Vean. Oye. Oye. Si se ponen esto en su reunión, si tienen un dip o algo así donde meter el palito. Entonces. Riquísimo. Esto es un éxito. O si lo sirven con una crema o algo así. Es que están deliciosos. Estos son de los que siempre queremos y queremos. Es que cuando nos ponen en alguna fiesta, ponen bien poquito, ¿verdad? Y aunque no tengas nada que ponerles así solitos. Tienen el sabor del queso. Las especies están deliciosos. No, esto está delicioso. Ya saben que la pasta faldrada pues es riquísima. Se hace con mantequilla y sí, bueno. Si tienen con qué acompañarlo. Y si no, no importa. Así solitos son una botana deliciosa. Perfecto. Miren cómo quedan estas como galletitas. Precisamente como para que hagan sus canapés. Saben delicioso. Tienen todo el sabor del queso y de las hierbas. Miren, yo busco los doraditos porque me gusta. Como que se intensifica más el sabor, ¿no? Bueno, los doraditos siempre es lo más rico. Vean esto. Frijientes. Ahora vean estos crutones. Vean cómo quedaron. Pueden hacer sus crutones para sus sopas o para sus ensaladas. Ay, sí. Hombre, olvídese. Estos crutones están conmigo. Sí, pero no. Para una ensalada, una crema. Nada que ver con los crutones que venden en el super. Ay, no, no, no. No, olvídese. Van a hacer esta receta y ya van a querer siempre hacerlos para sus ensaladas. Pero lo más fantástico de todo, vean. Vean esto. Esto cómo se dora delicioso. Y tiene el queso ahí, sabe a queso parmitano saladito. Y lo que tocó la charola está todavía más crujiente y como que sabe más. Más rico. Más saladito. Muy delicioso. Delicioso. Preparen. Es como una botana, es como una galletita. Pueden hacerlo como botana, pero aparte son como adictivos. Así de que ñ ñ ñ ñ ñ ñ. Sí, no para, sí, no para, sí, no para. No, pues va. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó. Ponganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden compartir este video, actuar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y tampoco olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. ¡Gracias!